¿Sabías que en Chile se encuentra uno de los bosques más antiguos del planeta? ¡Vamos a conocerlo! Este inmenso bosque está rodeado por la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y se sabe que ha sobrevivido dos glaciaciones, que son largos periodos de tiempo donde baja la temperatura de la Tierra y crecen los cielos y eso fue hace mucho tiempo atrás. Aquí se encuentran especies únicas en el mundo, como yo y mis amigos la ranita de Darwin, el zorro de Darwin y el huillín. En ningún otro lugar nos podrás encontrar. También vive aquí uno de los árboles más antiguos de todo el planeta, el alerce. Árboles enormes que pueden medir hasta 50 metros, creciendo en espesor de su tronco un centímetro cada 15 años. Los alerces que viven en la selva valdiviana tienen entre 3.000 y 4.000 años y conviven con arrayanes, kilas, copihues, murtas y tantos más. ¡Qué hermoso es mi hogar! Pero debemos cuidarlo, ya que está en peligro por las plantaciones exóticas, es decir, de especies que provienen de otros lugares del mundo como pinos y eucaliptus, que no son parte del ecosistema del bosque. Ahora que lo conoces, seguro quieres verlo con tus propios ojos. Ya sabes qué proponer para las próximas vacaciones. ¡Nyami, ñami! ¡Sabores de Chile! ¡Nyami! Gracias por ver el video.